Inversamente proporcional a su estatura, así fue la vida y obra del cantante brasileño Nelsonet, quien con más de 50 años de la música romántica, vivió no sólo de la dulzura y reconocimiento de una carrera marcada por el éxito, sino que su andar estuvo marcado por la desventura y los excesos, y este domingo, tras más de una década de altibajos en su salud, perdió la vida a sus 66 años. Luego de pasar más de medio siglo recorriendo todo el mundo enamorando al público de todas las latitudes e idiomas con sus baladas y romanticismo, el intérprete de temas como Déjenme si estoy llorando murió en un hospital de Cotia, en la región metropolitana de Sao Paulo, como consecuencia de una neumonía grave. La asesoría de prensa de la Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo, Brasil, dio a conocer a través de un comunicado que el artista falleció víctima de complicaciones clínicas, derivadas de una neumonía grave, una infección respiratoria aguda y problemas en la vejiga. Esta noticia no sólo fue el desenlace de una salud deteriorada que hizo al cantante de 1.2 metros de estatura, vivir en una clínica de reposo y que lo llevó a ser ingresado el sábado en un hospital de Gran Javiana. Desde el 2013, el ídolo brasileño comenzó a tener problemas de salud provocados por accidente vascular cerebral, al que más tarde se le sumó la pérdida de la visión en el ojo derecho, recibió fisioterapia para contrarrestar la parálisis del lado derecho, pero tuvo que pasar sus últimos años en una silla de ruedas. También padecía diabetes, hipertensión arterial y Alzheimer en fase inicial. Aunque su andar artístico comenzó a los 15 años, fue tres décadas después con el tema Yo también soy sentimental que el cantante originario de la pequeña ciudad de Uva conoció al verdadero éxito. Paralelamente, el gigante de la canción reconoció en más de una ocasión su debilidad por las drogas, el alcohol y las mujeres, lo cual significó durante mucho tiempo su perdición, como él llamó esa etapa de su vida. El estrellado había dicho lo hizo sucumbir ante las drogas y con ello empezar una vida promiscua y plagada de escándalos que incluyen violencia doméstica que con su conversión al cristianismo buscaría remitir en 1993. Ned se refugió en la religión, aunque siempre aclaró que no era religioso, sino un hombre que encontró a Cristo, quien lo había salvado, y en la década pasada lanzó su autobiografía El Pequeño Gigante de la Canción, en la que compartía esta experiencia. Desde entonces, interpretaba con éxito música religiosa que grabó en discos, tanto en portugués como en español. Con 45 millones de álbums colocados por todo el mundo, Nelson Ned fue el primer latino en vender un millón de discos en el mercado estadounidense, donde se presentó junto a Julio Iglesias y a Tony Bennett, logrando llenar cuatro veces el mítico lugar de Nueva York. En México se presentó en varias ocasiones en el programa Siempre en Domingo, en las décadas 70 y 80, y se casó dos veces y tuvo tres hijos. Ahí está parte de la vida exitosa, pero trágica a la vez, de Nelson Ned. El Pequeño Gigante de la Canción